Tú, eres una traición, nacerada mujer, rosa de ser Y no muero, entregué el corazón, y contigo aprendí, no querer al sufrir Y no muero, no voy a darte la moneda, ni el testigo, discúlseme Y no te digo, o de la tierra, desearé que te mueras Porque ya conozco el destino final de una gran caída, o de el sentido Voy a dar el cataporo de tu piel, porque estoy seguro, pues yo te lo juro que haya de lo que haré Cuando digas tu nombre, cuando digas tu nombre, el diablo te va a querer Tú, eres una traición, nacerada mujer, no sabes querer Y no muero, entregué el corazón, y contigo aprendí, no querer al sufrir Y no muero, no voy a darte la moneda, ni el testigo, discúlseme Y no te digo, o de la pena, desearé que te mueras Porque ya conozco el destino final de una gran caída, o de el sentido Voy a dar el cataporo de tu piel, porque estoy seguro, pues yo te lo juro que haya de lo que haré Cuando digas tu nombre, cuando digas tu nombre, el diablo te va a querer Y no te digo, porque te lo juro que hay Segundo ejemplo